¿Qué es lo que busca Claudia Rucci en la justicia, hija de Rucci, dice los que nos mataron, en este caso su padre? Que se reabra una causa justamente con este criterio, entendiendo que no debería prescribir, es un delito de lesa humanidad. ¿Qué le dijeron a la justicia? Bueno, que no, que es una actividad criminal, pero que no ha estado al amparo del Estado. Y que no alcanza con usar un auto del Ministerio de Provincia, digamos, como se utilizó en el... Digamos de José Ignacio Rucci, estamos hablando de José Ignacio Rucci, por supuesto, el líder de la UAM, asesinado cuando ya Perón estaba pronto a regresar al país después de la victoria de Héctor Cámpora en la selección del 73. Claudia Rucci dice, bueno, vamos Victoria, vamos a discutir eso, dale, que pague los motores, reabran la causa del asesinato de mi viejo. La justicia le dijo al hijo, bueno, si hay que investigar más, investiguemos, pero en principio la justicia está diciendo, no, no es el amparo del Estado, o sea, es un delito que prescribe. Claudia Rucci ha sido muy activa, digamos, y ha estado muy activa respecto de este tema, y queríamos escuchar a Aníbal Rucci, también hijo de Rucci, hoy director provincial de Relaciones Institucionales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense. ¡Ah, qué largo! Por supuesto, hijo de José Ignacio Rucci, otra voz distinta, me parece, quiero escucharlo, a lo que atentamente seguíamos ayer de Victoria Villaruel y Claudia Rucci, Aníbal Romina Mangel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Bien, quería, nada, preguntarte un poco tu opinión en medio de, la verdad, un poco en medio de este desconcierto donde estamos discutiendo cuestiones que creíamos que no se volverían a discutir, pero acá estamos. Sí, yo creo que lo que se quiere crear es un desconcierto, nuevamente. Lo que ayer me llamó la atención a mí, primero quiero aclarar que, bueno, es mi hermana y compartimos un amor familiar muy grande, pero todos sabemos que estamos en espacios muy diferentes, ella está en la libertad de avanza y yo estoy en el peronismo. Pero, perdón, Aníbal, para enmarcar esto, digamos, se hablan, tienen relación, tienen vínculo, perfecto. Ya hemos estado peleados hace un tiempo largo por estos temas también, temas políticos, por supuesto, pero bueno, la familia hay que preservarla, hay sobrinos, hay un montón de cosas que no tienen por qué sufrir las diferencias políticas de los hermanos. Bien. Tu hermana está en la libertad de avanza y quiere reabrir, o por lo menos que se siga investigando la causa por el asesinato de tu padre. Primero la causa la cerró el hijo, luego se apeló a la cámara, la cámara, en ese momento yo estaba en la causa, la cámara lo instruyó al hijo después de la presentación de ciertos documentos que sigue investigando. A mí lo que más me llama la atención de esta causa es con la ligereza que el hijo determinó la autoría. Primero, sin dar nombre de ningún autor material, el único nombre del autor material que existe y se sabe es Roque, que no era de Montonero sino de la FARC, de la columna capital. Después no se sabe la participación de ningún otro nombre que pueda decirnos, fue exactamente tal grupo guerrillero. Pero Aníbal, acá la pregunta, porque viene de la mano de una agenda del gobierno y particularmente de la libertad de avanza de Victoria Villarroela, quien ayer acompañaba a tu hermana, es equiparar, digamos, los crímenes de Montoneros con los crímenes cometidos por el proceso de reorganización nacional. Esa es la teoría que siempre hablaban de los dos demonios, ¿no es cierto? Y no es así, a ver, el proceso militar, sin lugar a dudas, fue el único demonio que existió en su momento, y está a la vista y todo lo sabemos, y el pueblo completo lo sabe, hasta ellos mismos lo saben, desaparición de niños, apropiación de niños, torturas, cárceles, asesinatos, etcétera, violaciones de mujeres, etcétera, 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 etcétera. La utilización del Estado como herramienta para realizar todas estas barbaridades durante el proceso militar. Pero acá hay cosas mucho más profundas que deberían develarse, que es si quieren llevar a buen término esto, o mejor dicho, llevarlo a la realidad, el asesinato de José Ignacio Rucci no fue un asesinato, como lo quieren plantear que a una columna de X grupo guerrillero, en este caso la columna capital, el tirador, el franco tirador fue Roquegue que pertenecía a la FARC. Y ahí no termina el asesinato. A mí, a veces digo, me quieren tomar de tonto diciéndome que ese fue el principio y el fin de un asesinato, que en realidad, si uno lo analiza y averigua, porque yo lo que hago es averiguar antes de hablar, vino de mucho más arriba, y te diría, no del interior del país, sino de afuera. Inclusive, Dante Gullo, una oportunidad se expresó que la CIA tuvo que ver también en esto. Bueno, ahí tendrían una beta, digamos, si solo se sigue en relación a los crímenes, los que no prescriben nunca y se deberían seguir investigando, los que tienen algún tipo de intervención del Estado, si fuese un Estado extranjero, o planteaban en su momento Cuba, también debería seguir investigándose. ¿Podría ser un argumento? Sí, sí, todo puede ser un argumento. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hablar con cierta gente de la época y lográs que casi un 100% te diga que lo que se buscó en ese momento es la implosión del peronismo a través del asesinato de Rucci para llevar adelante un proyecto político y económico rápidamente con intereses foráneos, ya te marca, digamos, otra tendencia. Ahora, Aníbal, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Te quería preguntar puntualmente, ¿qué te pasa con la utilización política del caso? ¿Qué te pasa cuando ves gente ajena al peronismo, que denosta los derechos de los trabajadores, que atenta contra los derechos de los trabajadores, agarrar la causa Rucci como propia? Bueno, pero eso, a ver, por algún lado tienen que entrar, por algún lado tienen que entrar, y con el dirigente que pretende entrar en la conciencia del pueblo, de los trabajadores y de la gente, es con José Ignacio Rucci. Esto no quiere decir que José Ignacio Rucci haya tenido que ver, ni tuviese hoy, si tuviese ido que ver, o si hubiese estado con el golpe de Estado de 76, y hubiese sido una locura, ¿cierto? Yo creo, y estoy convencido, que mi padre hubiese sido o un preso más, como lo fue Lorenzo Miguel y cientos dirigentes gremiales, hubiese sido un desaparecido o una asesina más del proceso. Entonces, este... Ahora, Aníbal, en este marco donde vos decís, ¿no? Aníbal Rucci, hijo de José Ignacio Rucci, donde nos estás planteando que lo que buscan es el desconcierto. ¿Vos creés que, digo, para no poner a tu hermana, que la causa Rucci está siendo, no, digo, funcional a lo que busca la libertad avanza de equiparar montoneros con el terrorismo de Estado, de buscar morigerar las penas a los genocidas, ¿le está siendo funcional la causa Rucci? Villaruel sabe, sabemos todo de dónde viene, y ella fue la primera acá en exponer el tema de mi padre, no es casualidad, porque tendría muchísimos otros temas, lo que pasa es que el apellido de Rucci es muy fuerte dentro del peronismo y dentro de la sociedad, bueno, y entiendo que especula con eso, pero yo, la verdad, que esa curva no me la voy a comer. Yo creo que para eso está la justicia, y la justicia es la que tiene que determinar. Lo que pasa es la justicia, te voy a repetir, no ha ahondado en la causa todo lo necesario, van a saber por qué. Y pero lo que pasa es que todavía se está discutiendo, digo, no quiero como hacerlo una cosa farragosa, pero lo que se está discutiendo justamente es si prescribe o no prescribe, parece que esa es la gran discusión, participó el Estado o no participó el Estado en el asesinato de Rucci. Acá está la discusión, a ver, que se compruebamos la justicia, a ver, la provincia de Buenos Aires proveyó las armas si o no, hay que averiguarlo, ¿bien? Había funcionarios que pertenecían a cierto... Pero primero hay que saber qué grupo guerrilleros asesinó, ¿me explico? Porque si nosotros decimos directamente, fue Montoneros y no investigamos más, entonces cerramos un círculo que no sabemos si es real. Cuando te vuelvo a repetir, el única persona identificada, que fue el francotirador que le da muerte a mi padre, después vinieron veintipico de disparos más, se llamó Roque, que pertenecía a la FARC, la columna capital de FARC. Entonces, empecemos por ahí. Ahora, si el juez dijo, cierra una causa diciendo, fue Montoneros, no da nombre, no da nada, no da una definición absolutamente de nada, más que decir fue Montoneros, quiere decir que quiso cerrar la causa de un día para el otro. Sí, lo que pasa es que en la... No vamos a ponernos a discutir el expediente, pero digamos, como que no está aprobado el uso de un auto de un ministerio de la provincia y que eso no alcanzaría para dar cuenta de la participación del Estado. No, en realidad no de un ministerio, sino de una secretaría. De una secretaría, bueno, y que eso no alcanzaría. Pero digamos, yo lo que te preguntaba es si sentís que están usando el asesinato de tu padre para volver a discutir temas que no se discutían, como equiparar Montoneros. Pero no es la primera vez que lo están usando. Esto viene de hace muchos años y excede inclusive a la edad política de mi hermana. ¿Me explico lo que voy? Sí, pero yo te pregunto por este gobierno que ayer en el día de... Pero este gobierno va a utilizar cualquier cosa. Cualquier cosa va a utilizar. Y a mí me duele mucho que en un homenaje a los caídos por el terrorismo esté la figura de mi padre en el medio cuando los homenajes a mi padre lo hace el movimiento obrero y el peronismo los 25 de septiembre. Más que, claro, Aníbal, te mandamos un abrazo. Es Aníbal Rucci. Estás trabajando con La Roque, ¿no? Entiendo en el ministerio de... Amor, trabajando con La Roque fuertemente. De la comunidad bonaerense. Sí, sí, fuertemente. Yo espero haber sido útil. Sí, 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 sí. Queríamos escuchar, digo, porque los dos son hijos de Rucci, ¿no? Y tienen dos visiones completamente diferentes. Tenemos dos visiones distintas. Los dos hemos vivido su asesinato de forma distinta porque somos personas únicas. ¿Qué edad tenías vos? Y yo tenía 15 años... Cumplía 15 años a los cinco días. Ya tenía nueve años. Yo venía ya de una... No de una actividad política, de un acompañamiento a mi padre en la CGT y recorriendo muchas veces el país con él. Después seguí militando toda mi vida. Yo tengo más de... Tengo prácticamente 48 años de militancia. O sea, esto lo viví siempre, ¿viste? Esto lo viví siempre. Cuando se hizo la catedral que me invitan o casualidad para ir a Villarroel en el homenaje a mi padre. Esto no es casualidad, quiero decir. Aníbal, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, de nada. Hasta luego.